La posesión después de dar el paso, toca con la rodilla y por lo tanto, eso es bueno. Y ahora sí, tiempo muerto los seis. Ojo con Lynx, Lynx por fuera, Lynx primer down y más. Lynx hasta la 10, 5, touchdown, señaló. Touchdown, Marsan, Lynx segundo del partido y ahora sí que pone tierra de por medio el conjunto de los Seahawks y vamos a hacer el baile de la alegría. ¿Qué? Sun Lynx, el bestia. Vaya bloqueo, Andrea, ¿qué bloqueo? Sí. Germaine Kurs. Mira qué bloqueo, Andrea. Corre tú que a mí me da la risa. Vaya pasillo, vaya autopista. Marsan, Lynx touchdown, Seattle. No hay manera de sacarle, ahí estaba entrando Lynx touchdown, sumando los seis puntos.